El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia busca a través de 19 líneas de acción prevenir los diferentes tipos de violencia que se registran en barrios y colonias de todo el estado. En donde estamos trabajando las redes de mujeres constructoras de paz, en los municipios donde tenemos mayor presencia de violencia hacia las mujeres. Estos municipios principalmente son Tecomán, Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez. Hemos estado también incluyendo grupos de Comala. Además de la violencia contra las mujeres, el centro también busca atender a niñas y niños, así como a los adolescentes, a través de una estrategia preventiva en la que participan instituciones de los tres niveles de gobierno. Estamos haciendo un recorrido por las escuelas secundarias con la finalidad de hacer ahí una prevención de los riesgos psicosociales que pueden llevar a un adolescente hacia conductas agresivas o hacia el consumo de sustancias adictivas. Este trabajo lo empezamos a hacer en Cuauhtémoc. De acuerdo a Mesina Polanco, otras de las líneas es la colocación de botones de pánico para prevenir violencias contra los adultos mayores, así como la atención de personas agresadas de centros de rehabilitación para que sean capacitadas en el trabajo. Manuel Pozos, Meganoticias.